Los recibo al señor Julio Díaz, director de Hogares Crea Dominicano, tal como se los había anunciado anteriormente. Es cierto que hay fentanilo en la República Dominicana y que esto, que es llamado la droga zombie, podría tener presencia ya en nuestro país. Le hago la pregunta al director de Hogares Crea Dominicano. Señor Julio, buenas noches, ¿cómo está? Gracias, Yulisa, por la invitación. Bueno, sí, el fentanilo es una sustancia que se está usando, no ha llegado a controles como un fenómeno social, no es una epidemia, pero sí ya nosotros tenemos pacientes que vienen de Estados Unidos, que vienen ya con el problema del fentanilo. ¿Cómo así? Espérez, espérez, espérez. Hogares Crea tiene recluidos ya pacientes, víctimas o consumidores habituales de fentanilo o drogas zombie. Correcto, correcto. Pero, ¿se ha consumido en territorio dominicano? ¿Hay consumo de fentanilo aquí? Hay consumo, hay sitios que se expende el fentanilo. Obviamente está muy controlado, porque las autoridades han tenido fuerte atención para que eso trate de no penetrar, porque, como tú puedes ver, es una sustancia que los efectos físicos producen el efecto zombie y ahora está siendo mezclado con un analgésico de caballo que tiende a desprender la epidermis, o sea, los pedazos de piel se caen. ¿Los pedazos de piel dónde? Del cuerpo. ¿Del cuerpo? Del pedermis, sí, correcto. O sea, como un real efecto zombie. Un efecto, sí, correcto. Entonces, eso obviamente, las autoridades han tenido mucha atención para que eso no penetre, pero siempre penetra. Recuerda que el tráfico, los traficantes, se valen de laboratorio clandestino, sobre todo en México, que es que se está produciendo el fentanilo. Porque el fentanilo es un fármaco noble, porque se hizo efectivamente para el cáncer, para los dolores del cáncer, pero obviamente, cuando se produce 50 veces mayores los efectos que la heroína, ya se hace atractivo para un narcotraficante. Entonces, aprovechan esas circunstancias y penetran el fentanilo y automáticamente se hace importante, se hace ya necesario entre los usuarios de droga, que lo que buscan siempre es el efecto acogedor de lo que es la droga. Entonces, una vez usted prueba el fentanilo, ya usted queda atrapado dependiente del fentanilo. Eso es lo común, igual que la heroína. O sea, cuando se prueba la primera vez el fentanilo, ya queda atrapada la persona en ese consumo. ¿Por qué? Porque usted nota el efecto, porque el efecto como la heroína son sustancias que el organismo se adapta muy rápido a sentirlo como parte de la funcionabilidad del organismo. Entonces, el fentanilo, al ser mucho más barato, necesita mucho menos sustancias. Es más barato. Se hace, sí, mucho más barato y produce unos efectos más prolongados. Eso hace más fiel, una droga más fiel para ser usado. Sabemos cuánto cuesta el fentanilo. ¿Cómo se vende eso? ¿Por onza también? Sí, no, eso se vende en polvo. Se empolvo y se liga con la heroína. Porque puede ser producido en ampolleta, en líquido, en polvo, pero casi siempre llega en polvo para ser mezclada con la heroína, con otra sustancia, que hay que producir muchas veces, muchas veces el mismo dependiente, el mismo usuario, no sabe que está usando fentanilo. ¿Cómo así? Sí, porque se le vende como heroína. Pero, ¿qué pasa? Que el efecto es tan atrapante que automáticamente se hace adicto a la sustancia. Porque el efecto es muy acogedor, muy retenedor. Y eso es lo que pasa. Por eso, ¿qué hace? El adicto al fentanilo siempre va a ser un fiel consumidor. ¿Cómo supieron ustedes en Hogares Crea que las personas que recibían de adictas a fentanilo eran realmente adictas a esta sustancia y no a otra, a heroína o a crack, por ejemplo? ¿Cómo distinguen ustedes en la parte médica y de atención que esta persona o estas personas que usted dice que tienen como pacientes ingresados en Hogares Crea son realmente víctimas de la adicción al fentanilo y no de otra cosa? Sí, porque nosotros, los pacientes que recibimos, reciben una orientación y se hace en un historial médico. Esos muchachos que vienen de Estados Unidos, nosotros los sometemos a un interrogatorio, a una analística y determinamos, hacemos grupos focales y sabemos... ¿Se le hacen exámenes toxicológicos? No se le hace, porque realmente sí podríamos hacérselo, pero como tiene un periodo prolongado de detención, ya desaparece. En el momento que usted le hace el antidoping, ya no aparece como afectado dentro del sistema sanguíneo. Pero sí, con la entrevista, sí sabemos que ya han tenido contacto con la sustancia y que la ha usado aquí, pero no siempre. O sea, como le digo, hay un fuerte control de las autoridades con el fentanilo. Tiene miedo a que el fentanilo penetre como un problema social, como una epidemia en la República Dominicana. ¿Dónde se vende el fentanilo en este país? Podría ser, mira, aquí en los barrios, ahí el microtráfico está totalmente tolerado. Cualquier sustancia que usted quiera usarla, quiera comprarla, la puede comprar. Aquí... No hay control psicológico. O sea, aquí se puede encontrar cualquier tipo de sustancia. Como si fuera un coffee shop en Atendam. O sea, hay tiendas donde usted va, hay sitios, bares, atrás de tal, se usa, se vende la sustancia. Obviamente, el fentanilo, como está perseguido, lo pueden tener, no a la vista, como la tiene la marihuana, como tiene el éxtasis. La marihuana, el éxtasis y la cocaína no están perseguidos. Y la cocaína no, están al presente. ¿No están perseguidos? Sí, están perseguidos, pero hay tolerancia en eso. O sea, la ley 5088 establece que hasta usted hacerle la apología de esa sustancia, está violando la ley, pero eso no se cumple, obviamente. Entonces, ya las autoridades han tomado eso, dejarlo como una tolerancia, porque no, primero, no hay presión. O sea, no existen las condiciones de apresar tantas personas que van a los puntos. Si nosotros nos dirigimos a la 42, que es lo más emblemático en el uso de drogas, a 300 metros y un destacamento policial, pues ese destacamento está más para el orden, que se mantenga el orden dentro de su consumo, pero no para evitar el consumo, porque el consumo está ahí y las sustancias están a la vista de todo. O sea, el destacamento en la 42, por ejemplo, no está para controlar el consumo, sino para regular los problemas dentro del barrio, para que no haya violencia, por ejemplo. Correcto, la criminalidad, la violación a los derechos humanos, quizás el mismo tráfico si se sale de los controles, pero si el microtráfico se mantiene supliendo a los pequeños usuarios o a los usuarios o a los que van a divertirse, eso es permitido. Eso es permitido. Los que no se pueden salir del orden establecido. O sea, que aquí se puede consumir estupefaciente, pero no mucho. Sí, o sea, la ley lo prohíbe, pero se hace. O sea, inclusive estamos pasando por un reto muy fuerte. O sea, en las calles, en las zonas coloniales, en determinada hora, hay personas en la calle fumando un cigarrillo y marihuana. El que sabe de eso, sabe que están fumando. O sea, porque ya hay una tolerancia, ya está permitido. Y todo esto, obviamente, ha contribuido al movimiento mundial de la tolerancia hacia la sustancia. Primero se hablaba de que había marihuana terapéutica, que es el componente CBD que se supone... El cannabis. Que sí, del cannabis, que se supone que ese sea el que sea terapéutico, o sea, podría ser. Pero eso es anecdótico, o sea, son muy pocos los casos que tú puedas plantear, como una teoría de que sí, es así. Pero, sin embargo, se ha volcado a los recreativos. Realmente, los recreativos es lo que produce el dinero y por lo que se está luchando. Se empezó primero por los terapéuticos, pero está terminando en los recreativos. De acuerdo al punto de vista de Hogares Crea, la cantidad de personas que reciben, ¿ha aumentado el consumo o ha disminuido? Julissa, te planteé en un inicio que nosotros no teníamos... teníamos suficiente cama para el mercado de adictos. Hoy en día, hay que hacer cupos, niños, mujeres y adultos, para tener una cama para poder internarse. Eso quiere decir que se no ha ido del control totalmente a todas las autoridades. Ahora mismo, eso es un problema muy serio en el asunto de la drogadicción en este país. Ahora, ahora es muy serio. O sea, que el consumo probablemente haya aumentado. Correcto, ¿no? Ha aumentado totalmente y no solamente el aumento de sustancias, sino en los casos psicóticos, o sea, por consumo de drogas. O sea, tenemos niños hasta de 10 años en los hogares de menores. ¿10 años consumiendo? Tenemos mujeres en sala de espera esperando que haya una cama para poderse internar, que antes era muy difícil que una mujer, por lo entigmatizante que podría ser, que una mujer fuera de tratamiento, ya no. ¿De qué tamaño es la lista de espera para una cama en Hogares Crea? ¿Cuántas personas esperan por una cama? Bueno, aquí en Santo Domingo tenemos 30 personas filmando, o sea, recibiendo charlas, esperando que haya un cupo. Pero en Santiago tenemos otra gran cantidad, porque son los dos polos, los dos metrópoles donde más se usa la sustancia. Donde hay más consumo. Y la criminalidad en Santiago se ha devolvado precisamente por eso. Y vemos que las autoridades, porque te voy a decir, la Dirección de Control de Drogas está haciendo un buen trabajo. Porque hay incautaciones de drogas como nunca. Pero sin embargo, eso no se refleja en el consumo y la disponibilidad al público. O sea, hay tanta droga disponible como incautaciones. Cuando usted dice que tiene niños de 10 años, ¿esperando para ser atendidos o que ya se están atendiendo? Me pregunto si antes no habían niños de esa edad atendiéndose en Hogares Crea. Sí, había. Porque hay unos espacios para niños menores de edad. Sí, había, pero la edad ha bajado considerablemente. Antes venían niños de 14 años, 13 años, pero ya hemos tenido hasta casos de 8 años. Que muchos son, hasta los padres son usuarios también. Y viene todo un arrastre entre la familia de adictos que viene dándose. O sea, porque ahora, obviamente, ha bajado, pero también ha consumido. Nosotros tenemos que, porque decirle a la intervención terapéutica para un muchacho tiene que ser oportuna. Cuando un muchacho te dice, yo quiero dejar la droga, tú tienes que darle la atención inmediatamente. Porque esa posibilidad puede desaparecer de un día para otro. O morir, o seguir en el uso de droga. O sea, que por eso es que nosotros queremos que se abra más centro por el elemento oportuno de intervención. Pero eso es cuando el niño lo dice, o cuando el adolescente o el adulto lo dice. Pero, ¿y si no lo dice? ¿Si no sale de él querer dejar el consumo? No, muchas veces esos niños vienen o referidos por Conani, o referidos por los padres, o referidos por un tío. Y a veces están en la calle los niños. Entonces uno lo detesta, los orientadores lo detestan, saben que están en el uso de drogas y le ofertan el tratamiento. O sea, hay diversas formas en que esos niños llegan allá. Y hemos tenido un éxito fabuloso porque muchos de esos muchachos se han hecho bachilleres dentro del programa de Hogares Crea, estando interno. O sea, han aprendido un oficio y a la misma vez han terminado su bachillere para posteriormente ingresar a la universidad. ¿Cómo están los recursos de Hogares Crea? A propósito de que les faltan camas, de que ha aumentado la presencia de personas consumidoras que tienen listas de espera grandes. ¿Cuál es la capacidad que tiene Hogares Crea y por qué les faltan camas? ¿Necesitan crecer o disminuyeron el espacio? ¿Qué pasó? Sí, mira, hemos tenido oferta del gobierno central de que la situación económica se nos va a mejorar porque entre los proyectos que tenemos es abrir más centros, sobre todo en la región sur, que es la región que se le ha dado prioridad. ¿Cuántos centros tienen ahora? Bueno, nosotros tenemos 41 centros a nivel nacional, pero acuérdate que no solamente estamos hablando de drogas narcóticas, aquí hay mucho consumo de lo que se llama ron clandestino, o sea, lo que se llama artesanales que se fabrican, que causa una gran dependencia y causa estrago en los campesinos. Nosotros tenemos una población alta en eso, sobre todo en la región sur, entonces hemos planteado que necesitamos abrir más centros, o sea, educarnos y llevarnos a prevención, porque hemos fomentado, hemos incrementado lo que se llama la charla y hemos querido, porque no hemos podido crecer más, porque todos los hogares, como te planteé en un inicio, están todos llenos. O sea, no hay un cupo para una persona. Puede ser como son poblaciones rotativas y no son cárceles, son centros, que la persona está ahí porque quiere estar ahí, puede desertar, puede abandonar cuando así lo desea. Cuando se produce una deserción de esas, pues automáticamente es ocupado por la persona que está haciendo visitas, que está haciendo la terapia de reforzamiento para ingresar al tratamiento. Pero si nosotros ahora mismo tuviéramos 100 centros, los 100 estuvieran llenos. De eso se trata, de que es una necesidad real e inmediata que hay que cumplir. Y un muchacho en tratamiento protege a la sociedad, protege a la familia y todo, porque ese muchacho con deseo de usar droga en la calle es un problema social muy fuerte. ¿Cuántas personas tiene bajo tratamiento hogares a nivel nacional? Mira, como hay tres modalidades, hay varias modalidades, que es el tratamiento ambulatorio, el tratamiento por cita, los grupos de autoayuda y el internamiento, que es el esencial nuestro, el internamiento. Entre esos cuatro grupos tenemos aproximadamente unos 1.200 internos, o sea, en tratamiento, que le damos los servicios, no internos, sino que le damos servicios, porque tenemos unos 900 internos, más el otro grupo, que sí está en tratamiento, pero yo bajo otra modalidad, que es el tratamiento ambulatorio. Muy bien. En cuanto a los fondos, ¿cuánto consume Hogares Crea por mes y por año? Sí, mira, fíjate, Hogares Crea, la mayoría de los servicios los brinda a personas de bajos recursos. Hay alguna clase media, hay alguna clase alta, que la familia pueda hacer un aporte, no un aporte obligatorio, sino un aporte con un trabajo social. Se establece un trabajo social y se determinan los ingresos y en base a esos ingresos se puede determinar lo que pueda aportar. La otra gran mayoría son personas muy pobres, porque el compromiso nuestro no es hacer dinero, el compromiso nuestro es ayudar a los adictos. Eso es decir, si el niño, la familia no tiene dinero, no se le niegue el servicio, siempre tendrá el servicio. A estos muchachos hay que proveerlos de todos los servicios. Servicios de alimentación, servicios de agua, luz, escuelas de computadoras, todos los servicios. Parte de esas viviendas que nosotros tenemos, 28, son en alquileres, con un aumento anual, que se quiere un aumento anual, y con una amenaza de desalojo, o sea, que nos lo están pidiendo para aumentar más la casa. De tal manera que el crecimiento está cada día en aumento de lo que sería... Nosotros solicitamos al Estado 750 millones de pesos anual. Nosotros recibimos 51.5, o sea, 51.500.000 pesos y no da basto. ¿Anual o mensual? A todo esto tenemos un déficit de profesionales. Nosotros apenas tenemos dos psiquiatras para una población de esa naturaleza y cuatro o cinco psicólogos de planta. Tenemos un acuerdo con el gobierno por el Servicio Nacional de Salud, o estamos estableciendo un acuerdo, para que esos recursos humanos, esos psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras, por costo del Estado, no den los servicios a nosotros, porque nada podemos tener unos programas si no tienen los profesionales que puedan bregar con ese trabajo. ¿Han avanzado en esas conversaciones para que le aumene el presupuesto? Sí, sí, ya estamos en conversación con eso, inclusive el mismo presidente de la República, en conversaciones con él, sí, lo prometió cuando él supo la deficiencia de recursos humanos en el área de la salud, ordenó a Servicio Nacional de Salud que se reuniera con nosotros a hacer un convenio para eso, pero también, además, tenemos otro convenio con Interior y Policía, que nosotros, Interior y Policía, sabe la criminalidad, sabe el problema, no solamente en la capital, sino en todos los pueblos, y estamos haciendo un trabajo de campo, yendo a buscar a esos muchachos que están en esos pueblos, que son líderes en el uso de drogas, vendedores de drogas, y lo estamos sometiendo a tratamiento, que es un programa que nos está dando mucha efectividad. ¿Cuántas personas de fentanilo, específicamente, has recibido hogares CREA, por ejemplo, en lo que va del 2023 y en el 2022? Mira, si te puedo decir es poco, te puedo decir quizás uno de diez, pero no se trata de, se trata de, en el momento histórico en que eso ocurre. Acuérdate que Naciones Unidas declaró el 26 de junio como Día Internacional de las Drogas en el 87. ¿Por qué en el 87? Si la droga viene desde el año 1900, causando como un problema social. Porque en el 87 fue la epidemia del crack. El crack en Estados Unidos, en el 85-87, hizo estrago. Inclusive hasta un funcionario fueron atrapados en el uso de ese consumo. De tal manera que lo declaró ese año, Día Internacional de las Drogas, pero hoy en día estamos peor. Porque las nuevas sustancias, todos los días se inventan nuevas sustancias, se crean nuevas sustancias. Porque la química, la química, basta con ustedes ser químicos, basta tener un laboratorio en cualquier, la misma marihuana, digamos la marihuana. La marihuana que se está, que se fomenta, o que nosotros conocíamos en la década del 80, es una marihuana con un TH de un 6. El TH hoy en día puede ser logrado a través de jardinería de alta tecnología a un TH de 30 y pico. O sea, estamos hablando de una marihuana que puede causar psicosis al que la usa. De tal manera que ya no estamos hablando de sustancias que la criminalidad va en aumento con la tecnología para hacer sustancias cada vez más graves y peor. Qué malas noticias. Gracias, señor Julio Díaz, director de Hogares Crea Dominicano. Siempre es bueno saber cuál es la realidad, pero qué pena saber que el consumo ha aumentado. Desafortunadamente es así. Gracias, Yulisa, por esta invitación. No, gracias a usted.